Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo programa del podio con todo el deporte motor para ustedes Y aquí como los tenemos acostumbrados, vemos un breve spoiler del programa de hoy La pasión no tiene explicación Y el autorismo para mi es una pasión El formato es original pero para poder hacer entrar en las ruedas y todo Había que ensanchar lugar Hoy en el programa inauguramos una nueva sección Donde presentaremos a aquellas personas de gran trascendencia Y que han estado siempre presentes en el mundo motor Hoy compartimos una gran charla que tuvimos con un referente histórico en nuestra provincia Del periodismo y un gran apasionado por su labor Por eso aquí viene Juan Manuel Carabajal en Los Clásicos Bueno, Pancho, agradecerte por permitirnos hablar con vos hoy Conocer más tu historia dentro del automovilismo Y bueno, el periodismo que sos uno de los referentes que tenemos aquí en Santiago O sea, yo digo que la pasión no tiene explicación Y el autorismo para mí es una pasión Porque no puede ser que donde Andigo Pasaron Ferrari con una chica rubia O ver la Ferrari Ni sé quién iba manejando ¿Entiendes? Y yo tenía 12 años 12 años 12 años Y con mi hermano Estamos en la pieza Y en el medio de la buscambio Ahí poníamos una radio Sacamos un cable Llevamos la antena Habíamos hecho una antena en el techo Para escuchar las carreras de turismo carretera Que se corrían en ruta Claro, lo que eran antes el turismo carretera Turismo carretera Entonces, ¿qué pasaba? Se transmitía en onda corta Onda corta Es una forma de hacer radio Que llega lejos Pero un problema con mucha dificultad para escuchar Y a su vez Ellos transmitían con el avión Porque era fundamental para ver las diferencias El avión transmitía por banda lateral única BLU Y había que hacer Movimiento ¿Sabes qué hacíamos? Apagábamos en el bus Nos tapábamos por la almohada Y nos metíamos en lo que escuchábamos En lo que se podía escuchar Había que hacer Así Y ahí comenzó ¿Por qué? No me pudo No sé por qué Y de ahí Bueno, fue toda la historia Y afortunadamente Después pude tener un Un programa de televisión De automobilismo Me conecté con los grandes Tuve esa gran oportunidad Conocer a Fangio Lo máximo que hubo en el autónomo mundial Todavía todo el mundo Me toma como referencia a Fangio Lo trajimos a Santiago de Vestero Y aquí a Santiago se le entregó La mejor distinción en vida Que tuvo Juan Manuel Fangio Profesor Honoris Caus Aquí en Santiago Lo hemos tenido El cabezón Claro Increíble Se hacía una carrera En la Shigof Yo tenía programa de radio Fluido de motor Entonces llamo a la noche A las 8 de la noche Llamo al hotel de turismo De la Shigof Ahí en la casa Y me atiende Conchego Leñani Que es de campeones Sí, sí, sí Al padre de todos los chicos Le digo Claro En la noche Le digo Hacímelo De Correo Panza Estaba ahí Claro Había móviles Nada Entonces por ejemplo Pasaba Como era ahí Pasaba Vení Ramos Te voy a hacer una nota Y me daba el teléfono a mí Y en esa nota Le hago a Juan Manuel Bordeu Bordeu era Si era coloradito Un tipo impresionante Medio Todo el cuerpo Así El color Como si hubiera estado Cuando Suelto del año La mujer Patricia Langa No hay cosa Y lo hago Y le hago reportaje Al otro día Llego al autódromo Y le digo Señor Bordeu ¿Cómo le va? Carabajal Yo veo una vez O hablo una vez Con la persona Y me voy A lo que era La cadena de transmisión Que yo tenía que transmitir Para que carabajalece Sí Y Nuevamente Estaba sentado Así Porque era un banco Porque era un banco Le tocó Le tocó a Volverme Le tocó a Esmigo Pero puedes cuidar Al viejo ¿Quién era el viejo? ¿Cuál es el fácil? Se sienta aquí A mi lado Bajaba la presión No se podía creer No podía creer Y estaba así Salen 15 autos Así Todas a probar Y en esta Estaba así Una vuelta Una vuelta Y que Maestro ¿Qué le pasa? No Estoy cansado Y ya no estoy Para estas cosas Y pasamos Y en la tercera vuelta Y en la tercera vuelta Me dice Ese auto que va ahí Sin mirarlo Ese auto que va ahí Debe estar haciendo El mejor tiempo Me fijo Roy Arias De la riofa Si le digo Maestro Ese de aquí Está el segundo tiempo Ganaba ese Porque allá No frena Eran 15 autos Puntos Y él podía Escuchar A uno solo Después Me entero Que nunca jamás En su carrera Rompí la casa de cambios Todo era por ir Por los cambios No que eran chuecos Te imaginas Y después Cuando fue Al Tator Está ahí dentro Con la distinción Es que Le digo Los chicos Que corren En ese momento En el mono Májarca En la fórmula Pongan Un 128 Pongan un contact Y después Lleven un contact Transparente Y lo hice Firmar los autos Como eran todos Chiquiti Todos Petitions Y en un momento Dice Es la primera Es en mi vida Que firmo Un auto de carrera Mira Te imaginas Eso Es Esos cosas Son 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 hechos Que uno no se va a olvidar Jamás Y aumenta la pasión Por supuesto Y nada más lindo Que tener el privilegio De conocer a uno De los campeones Nacionales Que tenemos aquí Que ha corrido En la fórmula 1 El más grande De nuestro país Realmente ¿No? Para todos Si le pagáis La escena Él dice que el referente Era a Fangio Muchos ni lo vieron coser Nosotros en Venezuela No lo vimos coser a Fangio Pedimos algo de televisión Con una Con una Con una filmación Muy precaria Blanco y negro Pero uno no sabía Toda la historia De Fangio Y tenerlo ahí al lado Y lo presentar Claro Tremendo ¿Cómo es que llega Él aquí a Santiago? ¿Cómo es que usted Tiene el privilegio De recibirlo aquí? El tema es así Raúl Barceló El periodista Muy amigo Del doctor Aníbal Ayer En Córdoba Fueron compañeros De facultad Entonces dice ¿Qué te pasa Si los llevamos? Bueno Y Aníbal Ayer El doctor Trabaja en la Católica Entonces me habla Y me dice ¿Cuánto me van a traer Bueno? Digo vamos a traerlo Pero lo mío era Apoyo Digamos Claro No era tan Profundidad Claro Ellos son los que Habían hecho todo Pero yo los fui a buscar Al aeropuerto Los llevé Y ahí fue Que pudimos Concretar eso Yo que me iba a imaginar Que lo debemos A tener así En vivo Aquí Pero además La mejor distinción En vida Es Ese Esa distinción Está En el autódromo De Barcarce Y una copia Está en el Museo Mercedes-Benz De Alemania Santiago del Estero Ahí fíjate Muy bien No tiene historia Nada No sé Son hechos Increíbles Eso Y de ahí Bueno Eso alimenta Tu pasión Todo eso Después de los pilotos Actuales Porque yo tengo Una Yo no Yo pregunto Mira Dice Que Rosy No voy a correr Los tratos De buscar a Matías ¿Qué pasó a Matías? Para estar listo O Erner Por ejemplo O Fontana Fontana Es el que Enseña A A A Largar A los autos Del TC2000 Porque el TC2000 Tracción delantera Y una potencia Tremenda Son autos De mayor potencia Tracción delantera Que hay en el mundo En el mundo Pero ¿Qué pasa? Rompían Entonces Le enseñó Cómo Cómo Soltar el Embrace Para largar Ahora ya Con traja automática Ya cambia todo Es otra cosa Pero Fontana También es otro Pórvula 1 Bueno Y hablando De los recuerdos Que usted tiene De estos grandes momentos Que ha vivido aquí ¿Se acuerda Cómo ha sido Su primera cobertura Allá en el mundo Del deporte motor? Mirá Yo la El chenil Cubría Así Transmitía las carreras Pero Alguna oficial La primera oficial La primera oficial Como puedo decir Fue en el año 71 Con la IndyCar Que vino a Rafaela IndyCar Más de 50 años Que ahora Cuando vino Canapino Aquí Hablaban todos De los 50 años Yo la oponía de ahí Más de 50 años